Hola Dixon y Back and Bubbles, dos acompañados por la televisión. Los imbéciles que nos cortó la llanta por herejes. Los imbéciles que nos cortó la llanta por herejes. Enseñen la llanta. ¿No se va a checar las llantas de nuevo? Si. Entonces se nos vaya joder. ¿Vérale? ¡Ay, véale! Grámenle bien. Vamos. ¿Qué es tu profesión? ¡Ay, véale! ¡Vamos a ver este! 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 ¡Vamos a ver este!